Pymes, Perú Como cada lunes, hablando de Perú, emprende empresa, hablar de nuestros emprendedores y de hecho vamos a hablar hoy día de la artesanía, pero antes de hablar de la artesanía solamente como reflexión, el 25 de julio del año 1925 fue descubierto por el médico y antropólogo doctor Julio Cetilio en las faldas del Cerro Colorado, el inmenso cementerio con cantidad de momias en fardos funerarios me estoy refiriendo un poco a la historia de la artesanía, algunas literaturas que existen en artesanía por señalar entre ellos la artesanía de los paracas que era tanto en tejidos como en cerámica hay que recordar que hay pues la historia desde 200 a 600 años después de Cristo el intermedio de Nazca Paracas y luego de eso tenemos el imperio Huari 600 años después de Cristo y por último entre los 1100 y 1470 la cultura chincha de hecho que hay culturas a las que podemos remitirnos y saber por qué nos interesa la artesanía y en esta mañana vamos a hablar de una primera parte de historia y luego vamos a hablar de productos y para hablar de historia, qué mejor que hablar con el descendiente de los bisabuelos hasta donde él tiene la información, desarrollaron la artesanía tengo en el set a don Sixto Seguil Dorregaray con su esposa doña Juana Alfonso, a quien le damos la bienvenida don Sixto muchas gracias por esta invitación a este canal de lo cual estoy muy contento de participar cuéntenos don Sixto el centenario de doña Apolonia Dorregaray Belli 12 de enero 1914, ha sido obviamente hace poco 100 años, su mamá cuéntenos un poco esta historia hasta donde le alcanza la información por cierto gracias por esto y quiero contar un poco en verdad con toda alegría y con todo sentido del amor realmente mi madre pensando lo que he vivido con ella en mi infancia desde mi nacimiento he sentido, he visto como trabaja y me contó las historias de su padre, la historia de su abuelito y lo cual realmente he vivido en una infancia dentro del burilado que ellos hacían y lo cual el arte del mate burilado en cochas en esa época de que yo conocía eran un poco para la gente que necesitados o la gente que no tiene que ver nada suficientemente como un arte como que se ve hoy en el día en esa época decían los más pobres, los más arrinconados tal vez no tienen la suficiente vivienda que tienen ellos yo por ejemplo viví en Cochas Chico y realmente he visto las casas de mis padres un poco con piedra, con techo de hicho entonces las puertas a veces de maderas como para la oveja un poco precaria todo este sentido pero ellos no se imaginaron la importancia que tendría en el tiempo el arte de sus manos y realmente al ver a mi madre trabajar con ese cariño para vender, expender en la feria dominical de Huancayo por encargos o ella misma también los vendía en los lugares de la calle real en lugares vacíos se colocaba como un ambulante más y poder ofrecer lo cual en esa época costaba 50 céntimos, 20 céntimos no llegaba solo costar un trabajo artesanal entonces no se podía tanto vivir con este trabajo pero la forma que hoy en el día que he visto su tradición de mi madre es que nunca dejó de trabajar ofreciendo y viajando llevando sus productos con su padre a Jauja a los lugares más en Huancayo porque Huancayo era solamente un lugar donde llegaban los viajeros ahora, de hecho, un poco para nuestros televidentes ubicar la historia aquí de la familia que luego vamos a dar pase de hecho a Doña Juana para que nos comente pero quiero comentar un poquito la historia de Doña Apolonia de Regaray el 12 de enero de 1914 nace en Cochas Grande, el tambo Huancayo Junín la tercera de siete hermanos ella tuvo siete hermanos así es, siete hermanos y ella tiene un solo hijo un solo hijo que es usted yo soy, sí correcto, o sea, nace su único hijo el 9 de abril estoy dando aquí datos para que celebren el cumpleaños que ya se aproxima de Don Sixto Seguil de Regaray heredero único de la familia el 10 de abril de 1964 la exposición en la Plaza Constitución de Huancayo con la presencia de Don José María Arguedas nada menos que un gran personaje que está registrado en nuestra historia peruana este encuentro significó la validación social del arte tradicional popular en cultores como Doña Apolonia de Regaray y Sixto Seguil empieza el reconocimiento sí justamente con Arguedas efectivamente ¿no? hasta esa época no se sabía que nosotros somos artesanos ni artistas justamente cuando dijo señora, lo felicito usted es un artista del Valle del Mantaro de los mates burilados yo en esa foto de José María Arguedas estoy con 20 años también aparezco en esa fotográfica de José María Arguedas y luego mi madre desconcertado dice, pregunta uno a otro ¿qué es artista el precio? o me está preguntando los precios quería vender mi madre y entonces dijeron que ese es el trabajo que hace y el trabajo y usted es artista es un nombre no es nada es algo bueno entonces hemos aprendido de ser artesanos y artistas artesanos a definir como artista en el año 1973 en agosto para ser exacto obtiene el premio de honor en el primer encuentro zonal Incari Callao empieza a salir en todo caso a la visibilidad de manera mucho más amplia salir de su región ya a Lima exacto para invitado para poder ubicar en promociones en exposiciones y de hecho y ahí continúa de 1976 a 1986 expositora permanente en la primera feria de Cochas Chico Distrito del Tambo en la feria del Hogar en Lima claro aquella feria que existía en aquel entonces ahora no existe en la séptima exposición de artesanía en el convento de los descalzos en el Rima en 1987 en 1987 a 1988 doña Polonia Dorregaray y don Sixto Seguil papá aquí de don justamente don Sixto continúan continúan presentando su arte en esta vez en el museo arte italiano y bueno sigue en el 88 en el museo nacional de antropología y arqueología de Lima en el 89 en la primera convención de artesanos de Lima en el 90 viene a radicar a Lima y el 24 de marzo de 1990 recibe el reconocimiento de la federación de artesanos del Perú por los 51 años de artesana finalmente agosto premio nacional a gran maestro de la artesanía peruana en el 95 y el 16 de septiembre partió dejando un legado en la historia y en las manos justamente de don Sixto y la familia es verdad es una tradición muy querido porque ver a mi madre en sus últimos moradas agarró sus trabajos y abrazó como a un niño inclinó su rostro hacia el objeto de los mates de su trabajo y lloró y que él quería mucho este trabajo entonces es una pasión de trabajo que se ha desarrollado esta generación la familia Dorregaray y lo cual yo he recibido grandemente en mi corazón y con el mismo decisiones las enseño a mis hijos y mi esposa ha aprendido inclusive con ella y conmigo fuimos nosotros sus maestras y realmente también trabaja al igual que mi madre y mi esposa de hecho me da alegría que el Ministerio de Cultura lo haya aceptado y lo esté promocionando y entonces vamos a dar pase justamente a la esposa porque usted se convirtió en el profesor y luego en el maestro y luego en el socio del negocio como a ver cuéntenos un poquito doña Juana esta experiencia bueno este arte yo he aprendido prácticamente por mi esposo y por la señora doña Polonia que viene a ser madre de mi esposo con tanto respeto le digo a ella no me suena tanto de ser suegra yo siempre digo doña Polonia doña Polonia Dorregaray vele por ella he aprendido cuando yo llegué a la casa bueno sabía que era pues el mate ¿no? porque yo utilizaba en la ciudad así un dibujo para tomar la chicha el mate y el mate y el mate se utilizaba para comer pero nunca he enseñado el dibujo no y mi señora estaba trabajando pues cuando ya estoy en la casa pero no yo estoy más dedicada a la cocina y era el mercado ¿no? y ella está trabajando y me dice ven Juana mira tú puedes trabajar me dice yo le digo yo no tengo pues este estudio no sé dibujar nada mira yo tampoco no sé ni leer ni escribir mira cómo trabajo acá ella estaba trabajando con el boril pero no sé si el boril le hemos traído acá ahorita entonces yo agarré un efecto el mate pero para mí parece que si el dibujo cuando yo hacía se hundía pues entonces yo no podía entonces digo ya poco a poco mira cómo se empieza la llenicia de estar trabajando pues llamas viajero con llamas danzas chonguinadas guaylas y yo no podía entonces no preferí hacer los aves a ver cómo me salen los aves en principio los aves yo bueno ahora ya hago ya pues danza bailes hago ya viajero con llama este es mi trabajo que yo hago y empecé pero no es fácil tener la paciencia no no todo es fácil pero primer dibujo lo saqué pero lo que usted me dice que cuando uno quiere lo logra sí se aprende nada es imposible nada es imposible no nada es imposible porque realmente yo no primer grado de preparación yo tengo entonces yo digo que yo no podía dibujar porque no sé dibujar pero no necesitaba el arte o un estudio con primer grado de preparación su producto su arte llega a mesas y a oficinas de científicos y de todo tipo de gente que valora porque vale la pena decir lo que se llaman mates burilados este trabajo este arte tan fino porque vaya que aquí por ejemplo estoy viendo las casas los techos de teja y vamos a que cada teja cada teja tiene su separación pero tan exacta digo matemáticamente manejado sin errores esta es esta es una lección para los arquitectos un trabajo de cálculo y de pinceladas finas mi madre decía no conocía la simetría cuando se hace un trabajo como esto decía frente a frente entonces estaba diciendo la simetría la simetría para que se puede calcular en el campo del relleno frente a frente una cosa y después los dos terminados los hace después hoy en el día la simetría es mental y llegamos desde que se comienza a dar todas las figuras y según que se va llegando al final se va reduciendo o se va aumentando entonces llega exacto a veces no se sabe de dónde hemos comenzado pero nosotros podemos dar lectura de dónde hemos comenzado en dónde hemos terminado pero como usted dice el arquitecto tendría que observar de qué manera han comenzado y en dónde está el fin entonces yo creo eso es una lectura que seguramente le tomaría buen espacio de tiempo y posiblemente tendría que ir justamente a los maestros para que lo expliquen yo creo que maestros que muchas veces como doña Polonia o como doña Juana no fueron a la universidad a cursar estudios de especialización le dieron dedicación le pusieron corazón sí efectivamente y eso está dando resultado ahora los hijos algunos de ellos siguen los pasos de ustedes sí tengo mi hija que es Cania y todas mis hijas tengo cinco hijas y lo cual saben todos otros trabajan otros hacen como un joven otros también están haciendo con mayor énfasis y otro que está con mi hija que es Cania está trabajando la arquitectura arqueológica en mates porque él es arqueóloga bueno ahí está el complemento ahí está digamos el desarrollo la evolución en el tiempo una aplicación ya de la ciencia a la de ciencia a ciencia de la ciencia del campo de la ciencia del arte de ustedes a la ciencia intelectual para buscar justamente un punto de coincidencia yo auguro que eso va a tener mucho éxito ojalá en algún momento lo puedan podamos invitarlo y pueda acompañarnos para que nos comparta como lo está mirando la arqueología con el trabajo del arte justamente que usted desarrolla yo en esta niña en esta señorita mi hija lo vi una pasión inmensa un querer se le rodea las lágrimas cuando él siente al nivel del arte en su estudio que él ha terminado en San Marcos y realmente dije papá y a dónde me voy a trabajar pero yo amo este arte quiero trabajar contigo y le voy a ayudar los documentos y todo y también voy a hacer de mi parte cuál es mi aporte artístico a ver si producción nos ayuda a hacer esa coordinación que venga la arqueóloga para que a ver cómo lo interpreta justamente este mapa de los mates burilados que de por sí pues este es sólo una partecita de la muestra de las variedades que hacen ustedes grafican aquí diferentes escenarios no es cierto uno de ellos es por ejemplo tenemos el mate de Huacaprieta que es realmente 3.500 años con el de Carales 5.000 años entonces una historia muy se data que es un precerámico un arte muy antiguo en el Perú estos calabazas como utensilio y como grabados también que se han encontrado definitivamente nos lleva a miles de años nos remonta a mirar la historia y que bueno que don Sixto y doña Juana estén saliendo adelante y que los reconocimientos lleguen ahora justamente maestro nuestro mayor reconocimiento por esa tenacidad y esa paciencia y también esas ganas de transferir esta cultura al mundo definitivamente yo creo que el arte nos conecta a conversar con el mundo inclusive estos reconocimientos nos conecta por el intermedio del arte que se profesa esta tradición familiar y por eso también gracias a esta invitación grande a este canal 49 ustedes son nuestros embajadores así que estamos contentos muchas gracias muchas gracias señora Juana Alfonso por acompañar aquí al maestro bueno en realidad son maestros ustedes y acompañarnos esta mañana en esta conversa que para nosotros nos da alegría empezar la semana valorando a nuestros artesanos si gracias a esta unión nos ha acogido que estuvimos en un mes de artesanía y nos han acogido este canal para poder estar aquí y grandemente mis admiraciones le felicito por la parte que la cristiandad también ilumina al mundo a los hombres y a los artesanos en lo cual yo creo que en el arte hay un espíritu que predomina las cosas espirituales lo que viene de Dios yo le doy gracias así es bueno muchas gracias doña Juana muy amable vamos a una breve pausa y regresamos con las declaraciones del alcalde de Miraflores hubo una premiación justamente la semana que pasó a determinados artesanos y creo que hay que seguir difundiendo justamente esta grandeza regresamos Pymes Perú Pymes Perú 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 Gracias.